Hola chicos, soy Ladybug. Quería anunciaros que esta serie no va a ser igual a la original, así que también disfrutarla porque la historia va a ser muy 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 interesante. Quiero poneros el reto de 10.000 likes porque esta serie la verdad que es complicada de hacer. No olvidéis de comentar y disfrutar del capítulo. ¡Hasta luego bichitos! ¡Hasta luego bichitos! ¿Estás loco? ¡Carnoar, no! ¡A ver! ¿Qué? ¿Se ha llevado las estatuas? Pero no dice que no le gustaban. Pero se va a enfadar mucho la escuela. ¡Está detrás! ¡Es verdad! ¡Carnoar, estate quieto! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ha cambiado la voz? No entiendo nada. ¡Carnoar, estás bien! Perdón por lo que he dicho antes. ¿Puedes devolver las estatuas? ¿Qué? ¿Qué estatuas? Las estatuas, devuélvelas, por favor. ¿Cuáles estatuas? ¡Estas estatuas, devuélvelas! ¡Las feas! ¡Me quedé aquí! ¡Sí! ¡No, tica! ¡No! ¿La que es feo? ¡Carnoar! ¿En serio? ¿Estás terminando con mi paciente? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el señor feo? ¿Por ahí? No lo sé. Espera, no. No, no, no. No será un villano. ¡Carnoar, devuelve las estatuas! ¡Sí, devuelvelas! ¡Devuelvelas! ¿Qué haces? ¿Estás haciendo cosas extrañas? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Y qué haces aquí? ¿Dónde está mi escultura? Ya, estamos. Pero si no te gusta. ¡Te la has llevado tú! ¡Estaba aquí! ¡Carnoar, no hagas el tonto! ¿Pero qué lo estás haciendo el tonto? Hemos visto cómo te las llevabas. Se la iba a comprar al señor feo. ¿Dónde está? Con una cascara de plátano. Eso es asqueroso. Voy a ir a buscarlas. ¿Dónde está? ¡Carnoar, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Carnoar, no te vayas! ¡Carnoar! ¡Ya hay de baja! ¡Ya hay de baja! ¡Ayuda no! Vale, esto ya no es posible. Si Carnoas ha ido por ahí... ¡Dios! ¿Qué es esto que está pasando? ¡Carnoar! ¿Carnoar, una foto? Voy a llamar al verdadero Carnoar. ¿Carnoar? ¡Hola! Ven aquí, anda. Corre, esto se está pasando... Vale, ¿qué? Pero si estás hablando con él, pero si está aquí. ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy confusa. Yo también. ¿Este quién es? ¿Eres Carnoar? ¿Por qué no habla? Sí, soy yo. Vale, usa tus superpoderes, Carnoar. ¿Eso? Si estás aquí... Carnoar, ¿qué haces, estúpido? ¿Qué? ¿Pero por qué hay dos Carnoars? ¿Eh? ¡Baja aquí! ¿Por qué estás con él? ¿Qué? ¿Qué tonto? ¿De qué? ¿Quién? ¿Cómo vas a oír tu nombre si no te conoce? ¿Tú? No lo sé. Vale, Carnoar, estás secuestrado. ¿Cómo que has secuestrado? Te quedas aquí hasta que... Tenemos que buscar al señor que se ha ido antes. Vale, vale. ¿Por qué hay dos Carnoars? ¿Ceo? ¿Puede ser Theo? ¿Carnoar? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Carnoar? Está aquí arriba, mira. Me estáis poniendo histérica. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso ahí, Ladybug? Ya me he dado cuenta. ¿Quién eres? ¿Carnoar? No eres Carnoar. ¿Sí? No, eres Carnoar. Traeré una prueba que soy él. A ver. Vale, este... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, Ladybug? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Carnoar, no hace gracia. Estate quieto. ¿Hace gracia qué? Estate quieto. Pero que estoy buscando las estatuas. Ayudadme. Que quería llevármelo a mi casa. Vale, ya sé cómo hacer que aparezca el otro. Ven aquí, Carnoar, gatito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, voy. Como eres el verdadero Carnoar, te daré un besito de amor verdadero. Yo soy el verdadero. Ven. ¿Qué cosas tengo que hacer para...? ¿Ves? Ahí está. ¿Cómo? ¿Pero quién es ese? Tú eres una copia barata de mí. Ladybug, eres el falso. Espera, espera. ¿Así es como me veo? Qué sexy. ¿Qué? Carnoar es alguien del epidócter. Él es el falso. No, eres tú el falso. No. ¿Estás segura? Conozco la... Pues ahora no sé con quién es el verdadero. Ladybug, soy yo. ¿No lo ves? Que solo Carnoar te diría. ¿El qué? Mi bichito. ¡Eso lo sabe todo el mundo! Vale, estáis poniéndome nerviosa. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos en la Torre Eiffel? ¿Cómo sabe...? Carnoar... ¿Entonces este es Copicard? Mira, ya, 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 ya. Sé cómo puede saber quién es quién. ¿Quién? Mira, fíjate bien. Sus brazos pasan a través de su cintura. Tiene los brazos más largos. ¿Te crees que me dedico a medirte los brazos? Pero yo no estoy deforme. Ve, yo soy simétrico. Yo soy simétrico. Los brazos son un poco extraños, ¿en verdad? Sí. Vale. Ya me tenéis harta, en serio. No tenía que usar esto, pero... ¡Lucky Charm! ¿Esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es eso? Veo un reflejo... ¿Un reflejo? ¿Veo el reflejo de la escultura de Carnoar? ¿Dónde está la escultura? Está aquí dentro. ¿Qué cosa más extraña? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién carajos es el bueno y quién es el malo? ¡Yo soy el bueno! ¿A quién tiene palomitas? ¿A quién? Toma, toma. ¡Esto es el peor villano de la historia! Espera, tengo una idea. El bueno podrá usar el cataclips. Vale, usa el cataclips. A ver, a ver. ¿A que tú no puedes...? ¿Eh? ¿Ves? ¿Es el verdadero? Pero... Pero no ha roto nada. El cataclip es destructivo. ¿Cómo que no? Mira, hay un agujero. Es una copia barata, Ladybug. A ver tu cataclip. ¿Estás seguro? Es que no quiero demostrar mi verdadera fuerza. Vamos. ¡Cataclip! ¡Ah! ¿Señor? Creo que lo ha matado, ¿eh? ¡Este lo hizo! ¡No! ¡Ladybug! ¡Ay! Ladybug, ¿puedes volar? No lo sabía. No, he saltado con el yo-yo. Oye, creo que... Creo que me he pasado, ¿eh? Lo he dicho integrado. ¿Y dónde está Copicat? Pues no lo sé, pero... Le ha dado demasiado muy fuerte. Yo creo que le ha dado muy fuerte, ¿eh? Creo que lo has... Igual se está haciendo el muerto y es broma. Pues sí. A lo mejor Copicat es este. Es que le he dado el cataclip en todo el cráneo. Igual le... ¡Eh! ¡Que está detrás! Deja a Ladybug en paz. Vale, señor Copicat. Ven aquí. Tengo un regalito para ti. ¡Ido, ido, ido! Espero que esto haga que se le caiga el objeto acumatizado o algo. Mira, toma. ¡Escúpale! ¡Corre! ¡Lucha contra él! ¡Pégale puñetazos! Ahora hay tres. Es una estatua Ladybug. Tú, cállate, que igual le pega puñetazos. Mira, te está vacilando. Pégale un puñetazo. ¡Pégale! ¡Vamos! En serio, es la primera vez que un Lucky Char... ¡Ah! ¡Dame eso! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Madre mía, la puerta! ¡Eh! ¡Dálo! ¡Ajá, vale, tengo el objeto acumatizado! ¡Rómpelo! ¡Vale, lo rompo! No harás más daño, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! Adiós, pequeña mariposa. Eh, está... Señor, ¿está bien? ¿Qué ha pasado? Nada, tranquilo. Mira, toma, el sujeto ya está bien. Sí, eh... Es el señor Feo desde el principio. ¿Qué está aquí? Eh, bueno, ya lo arreglaremos luego, ¿no, señor? ¿Y la estatua de Ladybug dónde está? Eh, ya volverá. Aún no... Señor Feo, ¿puedo hablar con usted? Me gustaría llevarme la estatua. Teo, por favor. ¿Me podría regalar la estatua para mi casa? ¿Cómo le va a regalar la estatua? No. No digáis eso, no digáis eso. Hay que ser amables. Hay que ser amables. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se cae? Pobre. Eh, bueno... Han sido unas esculturas muy bonitas, señor Feo. Bueno, bonitas. ¿Por qué te brillan las orejas? Oh, Dios mío. Eh, me tengo que transformar. Yo también. Vale, hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego, que no. Adiós, basura. Hasta luego, chicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me voy a transformar? ¿Qué? Quiero aprovechar que ya hemos vencido las fuerzas del mal para pedirte una cosa. ¿Qué? Corre, que me voy a transformar. Había venido por eso, en realidad. Que si quieres que vayamos a cenar juntos. ¿Qué? Carnoar, me tengo que transformar. Eh, ya. Bueno, cuando nos destransformemos podemos ir. Y así nos esperamos nadie. No, vas a ver mi verdadero yo. No, 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 no. Gracias. Eh, ya. ¿Y nunca podremos ir a cenar? Eh, vale. Dime el sitio y a ver si voy. Eh, vale. Te espero en... Te espero... Corre, que me transformo. Te dejaré aquí una notita con la dirección ahora. Hasta luego. Vale, hasta luego. En el balcón, te espero en el balcón. ¿Qué balcón? En el balcón, Ladybug. Tú sabes cuál es. Tú lo sabes. Que carnal, no tengo tiempo hasta luego. ¿Qué balcón va a ser Ladybug? Vale, sí, sí, sí. Hasta luego. Adiós. Rodáfion. Rodáfios. suit. Fláfios. Gracias.